Han pasado más de 100 días del estallido de violencia en el estado birmano de Rakhine que obligó al Rohingya a huir a Bangladesh. Ahora los miembros de esta minoría musulmana denuncian que la campaña de abusos del ejército birmano y el incendio de casas continúa en los pueblos del oeste del país. Abdul Hamid no logra contener las lágrimas mientras explica cómo realizan la quema de sus viviendas. Sí, claro. Aún están quemando casas. Militares y budistas llegan juntos y cogen nuestro ganado. No queman toda la casa al mismo tiempo. Llegan una vez y queman dos o tres casas. Y otro día vuelven y queman dos o tres más. Este hombre llegó hace un par de días a Bangladesh desde el pueblo de Butidam, que en el estado occidental birmano de Rakhine, y acaba de ser trasladado con dos de sus hijos y más de medio centenar de familias rohingyas en su misma situación, a un espacio temporal del campamento de refugiados de Kutupalong, administrado por Naciones Unidas. El relato de Hamid no es único y se repite una y otra vez en boca de los 131 miembros de las 34 familias recién llegadas a este asentamiento provisional. A pesar de que Birmania y Bangladesh firmaron el pasado 23 de octubre un acuerdo que abre el camino para la repatriación de los refugiados, los miembros de la minoría musulmana rohingya siguen llegando y ya alcanzan los 626.000 desde el pasado 25 de agosto.